Por estos días varios hemos visto el acercamiento de Natalia y Kevin en el desafío. En esta oportunidad hubo un momento en el que Natalia ya empezó a hacerle reclamos a Kevin en cuanto al afecto físico y al contacto. Pues esta le decía que ella siempre lo abrazaba con cariño y él era muy seco, así que decidió contarle una historia. Y es que ella era igual a él, que era muy seca, que no le gustaban los abrazos, pero que conoció a alguien, que le enseñó a ser cariñosa, una persona con la que trabajó, y le pidió a Kevin que le demuestre un poco más de afecto, que le corresponda sus abrazos. Obviamente los comentarios en redes no se han hecho esperar, dicen que ella no debería estar con estas actitudes ya que Kevin cuando entró al desafío era una persona comprometida. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Será que está muy mal visto que Natalia le pida abrazos a Kevin? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios, los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube, también en TikTok como MarTV.